Yo sé como tú quieras La cantante venezolana nacida en Puerto la Cruz, Fabiola José, deleitó al público anzotiguense con los temas que recoge su producción discográfica, Parece Mentira y Boleros Venezolanos. Fabiola José realiza una gira nacional organizada por el Ministerio para la Cultura, con la cual busca enaltecer el bolero venezolano. El bolero nace en Cuba y pronto recorre desde México hasta la Patagonia, estableciéndose como un elemento de identidad compartida nuestra americana y caribeña. Nos encontramos en la primera mitad del siglo XX. Así que, mientras el capitalismo destruía Europa para reconstruirla y hacerla más rentable, a las y los latinoamericanos y caribeños, nos tocó, entre conspiraciones, golpes de Estado, dictaduras y revoluciones, crear, cantar y bailar el bolero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!